Entre copas en una cantina Estoy acordándome de tu traición Entre notas que son como espinas Que van a clavarse en mi corazón Hoy recuerdo tus falsos juramentos De quererme con loco frenesí Mi amor te di Tu amor perdí Me dejaste por pobre y sin destino Tú gozabas de un rico sangre azul Aunque pobre borracho en mi juicio Son mentiras jamás te olvidaré Entre copas en una cantina Estoy acordándome de tu traición Entre notas que son como espinas Que van a clavarse en mi corazón Hoy recuerdo tus falsos juramentos De quererme con loco frenesí Mi amor te di Tu amor perdí Me dejaste por pobre y sin destino Tú gozabas de un rico sangre azul Aunque pobre borracho en mi juicio Son mentiras jamás te olvidaré ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!